Las intervenciones de Borges en la poética del soneto clásico no revelan una actitud experimental ni afectadamente extravagante, sino de mero pragmatismo para ajustarla a las necesidades de su poética personal, que en su primer libro con sonetos se muestra bastante respetuosa con la independencia formal de las estrofas. Uno de los mejores ejemplos a todos los efectos es la alusión a la muerte del coronel Francisco Borges, 1833-1874. Lo dejo en el caballo, en esa hora crepuscular en que buscó la muerte, que de todas las horas de su suerte ésta perdure, amarga y vencedora. Avanza por el campo la blancura del caballo y del poncho, la paciente muerte acecha en los rifles. Tristemente Francisco Borges va por la llanura. Esto que lo cercaba, la metralla, esto que ve, la pampa desmedida, es lo que vio y oyó toda la vida. Está en lo cotidiano, en la batalla. Alto lo dejo en su épico universo y casi no tocado por el verso. La evocación del momento no puede ser más efectiva. El inicio in media res enlaza con el título que identifica al personaje y la peculiar presencia del yo nos da una de las claves del soneto, que consiste en el equilibrio entre la objetividad de la descripción y la subjetividad de la reivindicación familiar e histórica. El yo del poeta, de hecho, se esconde cuanto puede. No reaparece hasta el dístico final y lo hace del modo más simple, mediante la reiteración. Pero su latido, el latido de la primera persona, se percibe en el tono desiderativo del primer cuarteto. Que ésta perdure. El segundo cuarteto contiene en apariencia una mera descripción de gran fuerza visual. Avanza la blancura. La paciente muerte acecha en los rifles. Pero el verso más objetivo y aún impersonal de todos, Francisco Borges va por la llanura, está matizado por el prodigioso encabalgamiento y por el adverbio, tristemente, que no puede referirse a la animosa determinación del personaje, sino a la pena de los suyos y a la injusta desatención de la posteridad. Los dos primeros cuartetos presentan un notable elemento de cohesión formal, pues las cuatro consonancias se organizan en dos grupos, muy próximos fonéticamente, hora, vencedora, blancura, llanura y, sobre todo, la asonancia, muerte, suerte, paciente, tristemente. Las fórmulas deícticas del tercer cuarteto le sirven al poeta para certificar a modo de escueta y pudorosa etopeya, es decir, elogio del difunto, el cumplimiento de un deber, un oficio y un destino. Es lo que vio y oyó toda la vida. Y el epíteto que abre el pareado y enlaza con el inicio, alto lo dejo, encierra magistralmente la dualidad esencial del texto. La altura puramente física del individuo que se dirige hacia la muerte montando en su caballo y la altura moral y épica del héroe para terminar con una de las rimas más repetidas o menos evitadas de toda la obra poética de Jorge Luis Borges, universo verso. En los once sonetos del Hacedor hay todavía pocos encabalgamientos entre estrofas, apenas cuatro, pero este procedimiento acabará convirtiéndose en uno de los más característicos de los sonetos borgianos, como muestra, de modo extraordinario, una rosa y Milton, incluido en el otro, el mismo. De las generaciones de las rosas que en el fondo del tiempo se han perdido, quiero que una se salve del olvido, una sin marca o signo entre las cosas que fueron. El destino me depara este don de nombrar por vez primera, esa flor silenciosa, la postrera rosa que Milton acercó a su cara, sin verla. Oh tú, bermeja o amarilla, oh blanca rosa de un jardín borrado, deja mágicamente tu pasado inmemorial y en este verso brilla, oro, sangre o marfil, oh tenebrosa, como en sus manos, invisible rosa. Aparte de los más vistosos encabalgamientos de los versos 7, la postrera rosa y 11, tu pasado inmemorial, merecen comentario los encabalgamientos oracionales de los versos 4 y 8, situados precisa y estratégicamente en la frontera de los dos primeros cuartetos para enfatizar el inasible pasado, las cosas que fueron y el dramatismo de la ceguera, acercó a su cara sin verla. Borges crea de este modo varias agrupaciones de gran eficacia retórica que a menudo procuran no coincidir con las tradicionales pausas métricas de fin de estrofa. Aquí, por ejemplo, puede distinguirse entre intención, versos 1 a 5, explicación, 5 a 9, e invocación, 9 a 14. Pero el soneto, métricamente compuesto por tres cuartetos y un pareado, queda claramente dividido en dos mitades. Y la frontera no es métrica, sino retórica. En otro libro, titulado precisamente El otro, el mismo, 1964, los dos tipos básicos de soneto que estamos denominando para entendernos italiano e inglés, pueden diferenciarse a golpe de vista con algunas series reconocibles del mismo tipo y con un predominio no exagerado todavía del esquema a la inglesa, 29 frente a 18 a la italiana. Llama la atención el alejandrino soneto del vino, de tipo inglés, pero alternando rimas cruzadas con abrazadas y concluyendo con otro emparejamiento habitual, historia-memoria. También es peculiar el soneto a quien está leyéndome, dotado de rima asonante y compuesto de dos cuartetos y dos tercetos, pero presentado como un bloque tipográfico, sin los blancos interestróficos de otros textos al modo continental. Entre las piezas maestras de ese extenso volumen están, además del ya comentado Una Rosa y Milton, el otro, él, a un poeta menor de 1899, Rafael Cancino-Sassens, los dos sonetos titulados 1964, a quien está leyéndome, Éverness, Edipo y el enigma, Spinoza, El sueño, Buenos Aires, Al hijo o Los compadritos muertos. Su mera mención impresiona, pero en este elenco subjetivo ya se advierte una tendencia que el tiempo confirmará. La predilección de Borges por el soneto inglés, más libre y más próximo a los modos de enunciación de sus primeros libros, por la vieja propensión a la tirada de cuartetos y al pareado de cierre. Después de El otro el mismo, la presencia de sonetos a la italiana será casi testimonial. Dos en El ojo de la sombra, uno en El oro de los tigres, uno en La rosa profunda, uno en La moneda de hierro y tres en Los conjurados. En El ojo de la sombra, 1969, uno de los mejores ejemplos de la orma borgiana en los sonetos a la inglesa, nos lo ofrece el titulado Las cosas. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde, sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. El poeta alterna sin prejuicios las rimas abrazadas y las cruzadas. La larga enumeración de objetos, adornada con encabalgamientos, las tardías notas, la ajada violeta, es en realidad doble, pues se introduce un quiebro con la ya ponderada pausa amétrica del verso 9. La enunciación inicial se convierte en exclamación, dando pie al razonamiento del tercer cuarteto y acentuando el carácter conclusivo y sentencioso del pareado. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. Gracias. 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 Gracias.